Bueno, señores, aquí estamos y recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándulas se refieres. Miren, yo estoy súper contento, de verdad que gracias a todos los que comentan en este canal, el show de Duany, a todos los que se suscriben, gracias por sus comentarios y eso es lo que me impulsa y me ayuda a seguir diciendo las cosas como son, ese apoyo de todos ustedes. Así que ya lo saben. Miren, tenemos que hablar del bulto del año o burto, como ustedes quieran decirle. Lo cierto es que me sorprende esto, lo del alfa, en las instalaciones de Alofoque Radio Show y la cantidad de gente que hay ahí me sorprende. Bueno, es bueno y válido decir que el marketing, el mercadeo es bueno y válido, que es lo que está sucediendo ahí con esas imágenes que ustedes están viendo cuando el alfa visitó las instalaciones de Alofoque. Miren la cantidad de personas que hay ahí. Recuerden que también Santiago Matías Alofoque había prometido unas 500 boletas gratis para el concierto del alfa. Pero que hablando del concierto del alfa, tengo entendido que las boletas no se están vendiendo. De hecho, se dice que ni siquiera las boletas se habían vendido. Lo cierto es que es preocupante si en realidad las boletas no se están vendiendo. Pero bueno, es el alfa. Hay que reconocer que el alfa es el artista urbano del momento. A raíz de que ustedes saben lo que pasó con Rochi, el alfa es el dueño ahora mismo de la música urbana, porque para nadie es un secreto que cuando Rochi estaba libre, aquí lo que sonaba era la música de Rochi y todavía sigue sonando la música de Rochi. De hecho, sin temor a equivocarme, cuando Rochi estaba afuera, el alfa tiró muchos temas, muchos temas y muchos buenos, incluyendo el palito masticable, que es un buen tema. Hay leche che, muy bueno, pero esos temas lo de Rochi no lo dejaron pasar. Si estoy equivocado, me lo pones de aquí debajo en la caja de comentarios. Pero lo cierto es que esas imágenes que ustedes están viendo ahí, yo le llamo el bulto del año, porque no es verdad. Oíganme bien, no es verdad que porque digan que el alfa va a estar en las instalaciones de alofoque, eso se va a poner así. Eso no es verdad. Pero vuelvo y repito, bueno y válido, eso es mercadeo, eso es estrategia para el concierto que va a dar el alfa, que yo sé que va a ser muy bueno y de buena calidad. De eso, que no le quepa la menor duda a nadie de que el alfa va a llenar en su concierto. Hace falta un tema urbano, hace falta un tema urbano que dé duro en la calle. Hace rato que no hay un tema que dé duro en la calle. Siguen sonando los temas de Rochi, porque aparentemente nadie ha podido colocar, oigan bien, nadie ha podido colocar otro tema después que Rochi está en prisión. Que hablando de artistas urbanos, miren estas imágenes, miren, miren estas imágenes de Jaraka Kiko, con su antiguo flow, con esa lantera Wi-Fi, que le queda muy bien. Es un tipo bueno, yo creo que Jaraka Kiko es bueno. Pero le voy a criticar eso que ustedes están viendo ahí que tiene en la mano, y es dos colín, tiene dos machetes ahí, y yo creo que está fuerte. Está fuerte. Hay que darle gracias a Papa Dios, que ahora mismo los artistas que nos están representando a nivel internacional, vamos a estar claros, guste o no le guste a mucha gente, es el género urbano. Y escúcheme lo que voy a decir, pero ahora mismo Romeo Santos está apagado, Juan Liguerra está apagado, que son los representantes más grandes que tenemos fuera, y otros artistas, ahora mismo la clase urbana es quien nos está representando full en playas extranjeras. Una muestra de ello es Toquicha. Que quiera ser o no, Toquicha se está abriendo puertas, señores. Se está metiendo. Que las letras son sucias, bueno, que las letras son estas, no importa. Pero se está metiendo. Como se están metiendo muchos más. Ahí están criticando, óigame bien. Ahí están criticando que qué busca Jailín en esa premiación. Que qué busca Jailín ahí. Y yo le voy a decir algo. Como lo dije al principio, esto es manejo, señores. La mayoría de los premios, sea Soberano, sea Casandra, sea el premio Lo Nuestro, sea todo. Todos los premios son manejados a través de un mercadeo. Si usted no tiene una persona que lo mercadee, que le trabaje las relaciones públicas, usted no va para ningún lado por más talento que tenga. Aquí hay artistas que se han ganado muchos premios aquí, en los premios de acá, en Los Soberanos. Que tú dices, pero no se lo merece. Pero hacen un buen trabajo de mercadeo, de relaciones públicas. Y eso es lo que están haciendo estos urbanos. Están haciendo ese trabajo. Con letras sucias o no, lamentablemente, es lo que la juventud de ahora está consumiendo. Y no va a haber forma, oigan esto. Aunque se levante un movimiento, que se levante lo que sea, no va a haber forma alguna de parar eso. Y no es que yo esté a favor de la vulgaridad, no es que yo esté a favor de toda esta basura que se canta, porque es basura lo que se está cantando, si se le puede llamar canto, ¿no? Pero es lo que se está consumiendo. Y no podemos darle la espalda a eso. Lamentablemente. Eso, muchachos, vuelvo y repito, se están abriendo pasos a nivel internacional. Es impresionante. Y eso es gracias a que ellos están haciendo su diligencia. Más nada. Pero ahí vimos las imágenes de lo que sucedió con el Alfa, la plataforma de Alofoquer y bendiciones. Que se disfrute el Alfa todo eso. Sabemos que eso es marketing. Sabemos que eso es mercadeo. Porque no es verdad que tú vas a decir, vuelvo y repito, el Alfa va a estar en tal sitio y eso se va a poner así. Está bien. El Alfa es una figura que dos o tres gentes pueden arroparlo. Un grupo de gente para no minimizar el asunto. Pero lo cierto es que no es un secreto para nadie que eso fue manejado. Y escúseme, pues yo sé que el Alfa tiene su gente quien lo defienda. Tiene a Santiago Matías quien lo defienda. Y tiene mucha gente que defiende a Tajaraca, Kiko. Pero bueno, esto es el show de Duany. Recuerden suscribirse a este canal. Ativar la campanita para que cada vez que subamos un video, te llegue la notificación. Pronto nueva escenografía. Venimos duro. Agárrate, Luigny. Agárrate, Santiago Matías. Venimos duro. No, eso es broma. Nadie compite con esa gente. Esto es el show de Duany. Suscríbanse. Activen la campanita. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Abul. 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 Abul.